Familia, que no se trata de ser una zeta, que textualmente dice el diccionario, persona que en busca de la perfección espiritual vive de la renuncia de lo mundano y en las disciplinas de las exigencias del cuerpo. ¿Y a ti cómo se te ha quedado el cuerpo? O sea, que no se trata que de repente dejes de comer carne, bebas tres litros de agua y corras diez kilómetros todos los días. Lógicamente estás empezando, eso no puede ser sano, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, todo depende de tu punto de partida. Entonces, te voy a hacer una explicación. Cuando hablo de que te cuides, me refiero a que elimines algunos hábitos de tu vida que pueden acelerar el envejecimiento, ¿vale? Que te destruyen por dentro, te destruyen por fuera. Mira, es importante hacer ejercicio cardiovascular, claro que sí. Pero si nunca lo has hecho, no puedes ir a correr una maratón el primer día. Y esto es lo más lógico, ¿no? Lógica posible. Es bueno que te cuides, que comas sano. Pero comer sano no es ponerse a dieta ni dejar de comer esos alimentos que te gustan. Es bueno tener una rutina, pero no te puedes obsesionar con correr más rápido, más tiempo, etc. Son buenos hábitos que destruyen tu salud si no te aconseja un profesional. Hacer ejercicio sin control, ponerse una dieta restrictiva, obsesionarse con el deporte no es la solución. ¿Entiendes? Por eso, para adaptar unos hábitos saludables de forma progresiva a tu vida, para que poco a poco te enchufes, te encuentres mejor y llegue el día en el que puedas comer sano y quieras correr una maratón o hacer lo que te dé la gana, quiero que cuentes conmigo. Porque cuando hablamos de empezar a correr o hablamos de mejorar nuestro rendimiento, lo que cuentas es el punto de partida, no el final. Y disfrutes del camino y desde el principio conmigo vas a estar asesorado para mejorar de forma gradual, sana, sin convertir hábitos sanos en formas de destruir tu salud. Así que cuídate, te veo dentro. Te dejo por aquí el enlace, que tengo un pack de 8 semanas que incluye hábitos de nutrición, menú, dietas adaptadas, entrenamientos adaptados para empezar a correr. ¡Vamos!